Mami, tú solo escribes Y tú te sumas bajo mí Que yo paso a recogerte en el lugar que te olvides Mami, tú solo escribes En Medallo tú vive Y tú te sumas bajo mí Que yo paso a recogerte en el lugar que te olvides Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y tú te sumas bajo mí Que yo paso a recogerte en el lugar que te olvides Mami, tú solo escribes En PR tú vive Mami, tú solo escribes en el lugar que te olvides Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos el gallo en el mirador Yo te recoble de igual Pa' que rico no puedo más bastador Ya no estaba subiendo sin elevador Pa' que te encuentre no te quites la tirol Pa' que nunca me olvides Yo soy yo, que rico Y es el que es el que contador Mami, tú solo escribes Y por qué chupas bajo mí Que yo paso a recogerte en el lugar que te olvides Mami, tú solo escribes En pa' guerra tú vive No te voy a estar conmigo Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama tuya amiga Que hacemos pasos pa'l perreo Esa cula de pelea ya lo veo Desde que entré a septiembre se ve y piloneo Porque dicen no son igual no lo veo No hay más vida de eso no vente Esa es tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí No hay más vida de eso no vente Esa es tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Viste que la tierra haya vida Por el mundo en la comida Y el abuelito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como separamos la cabecilla del cartel Y te puse la esposa sin llevar al tal cartel Yo sé que no estás muy tío pero voy a comer De pedra medallos Ponte a chimita y lo traigo Cambio mi fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, yo yo tú vive Y tú a chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y tú a mí, tú solo escribes Y tú, a mí, tú solo escribes Si no me acabas, a la, de, 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 de tu barrio, yo, 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 yo.